A ver, el más es bueno contra la crew mother, ¿eh? Sí Lul, Oddworld Destroyer Los va a destrozar, mira, tenemos aquí en pantalla este Oddworld Destroyer Va a destrozar realmente Y bueno, ganas de verlo Mira la presentación aquí con todos los seres ¡Ole el teki! Míralo, Enigma Enigma Que va vestido de De un poco el género de la lámpara De Aladín Sí, yo creo que tengo a ese mismo set I'm going mid, dice Zay No ¿Va a ir medio o no? ¿Marge? ¿Qué? ¿Marge? Bueno, bueno, no Lo han time aquí un poquito de aquella manera Voxi que consigue llevarse a Siamés Aunque el primero en caer, ¿quién será de todos? Zay es el que prueba las miles de la derrota Aunque lo sigue Siamés Al pozo de los espartanos Los dos acaban cayendo Pues está enigma, lol A ver, yo entiendo que el Marge ha sido para Para jugar en la misma línea ¡Oh, que coge! ¡Míralo! Voxi a Samuelito Viene con la red Nisha Le pone el cuerpecito Van a bolo de bloquearle Entre todos No, Mike, no le empuquen Madre mía Entre unos y otros Los gorditos sabrosones Ahí no pasa nadie Y los tipeitos De bueno Yo creo que Delicios Delicios Oye, menudo ojo tiene Voxi, ¿eh? Con el gancho O tercero, ¿no? En esa época Porque es que Pobre Liffin No han podido ganar mucho Sí, no, el G no ganó ni una ¿No? Te refieres que no ganó ni un Major Nunca ha ganado un Major O sea, madre mía El Eje El Eje de Artisi Sí, sí, sí Sí, sí, no No es el G No es el Eje de Artisi Sobre Nissan Y se han sido los problemas Va a acabar muriendo Y ahora Insania Que está en una muy mala posición Porque prácticamente nada Demandó que cinco caritas De esa varita La tela araña Que puede perseguirlo Sin complicaciones Fadeball Se da la vuelta Y dice Yo miré Pero vosotros Escaldados un poquito Es un equipo Que se ha mantenido Bastante bien ¿No? Está en ese Yo diría Top 8 Top 10 Casi siempre Tundra también Más de lo mismo Bueno, cuidado con Zay Aquí va a morir Que bien relentizado Con esa bengala Está Siamés Una y otra vez Es que te ralentiza muchísimo No recuerdo cuánto era A ver Pues mucho Mucho, mucho No, ralentización De un movimiento 100% 100%, sí, sí Es que es muy poco tiempo Pero es muchísimo Sí Es 0,4 Pero 100 Aquí viene De hecho Rotando Zay A mes La telequinesis Nisha Intenta alejarse Con el Mipo Más dolorido Y no Se equivocó Se quedó quietecito Pero fue Divertido De ver Aquí viene El Black Hole De sobre El Blue Seeker Que viene con la rotación El Dane suficiente Lo empaló Vimos ahí Cómo lo atravesó Prácticamente Con la Spear of Mars Y la lanza Estaba clavada En el árbol Curioso Sí Están poniendo ahí El pingueo De la visión Y bueno Un buen Buen Black Hole No Realmente Gastado Ahí en este inicio Para llevarte al carry Y bueno Nisha Igual se pone Nisha 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 Maravilla Y otra aquí más Que sube al marcador Tampoco hay muchos Bueno El Puch puede salvar Se separa Kaka Que empieza a tirar por ahí Bueno En paladiña Por parte de Mike Que tiene un escudete Puesto genial Que bien El astral Por parte de Samuelito Caía también Seguirse la cordura Mike Que nada No se ni como Bueno Le voy a poner La arena de sangre Que nadie le pudo golpear Con lo cual Se gastaron cosas Pero no hubo Mucho derramiento de sangre No Solamente Muere ahí El de X Que bueno Robadiña también Por parte de Rubik De Kaka La bombita Lapa Y a ver si lo salva Hacía mes De últimas Le va a dar el último golpe Le dio El hedon Muy bien El timing Buen timing Si si Ya lo querría yo Para cualquier partida Y le saca 1500 de oro Al marse La línea de en medio A Insania Completamente rodeado Y va a acabar Explotando Con este último besito Rigolino de X Es que también Oye Pasándolo Pipa Con esta Brumami La vimos O sea La jugó La jugaba más Cuando era utility ¿No? Habilidoso con esos héroes De auras micro Como Beastmaster La araña Visage Yo es lo que más recuerdo Bueno aquí El pobre Siames Va a morir Una vez más Oh que bien Lo de ese smoke Para que no le puedan Pegar los seis Lodones Pero que listo Vamos a la parte de arriba Vamos a Michael Sale la sangre Enfalando a Kaka Intenta sobrevivir Como puede Completamente rodeado Está bloqueando Con el escudo del Burma Robado Box Y ahora mordisqueando A Moneth Aunque acaba muriendo En manos De la Reina De las Arañas Miki también Ahora intentando Quitarse de encima Al Blue Seeker El Atos Que llega de Nisha Para unirse aquí al festival Y está aguantando Lo que puede Aunque acaba muriendo En manos De Moneth Y llega Samuelito Y tiene por ahí cargado El Eclipse Porque no hace ni falta Porque pega unos golpetazos Con el Astra Demasiado grandes Misha intenta el TP Se va a matar Con todos los héroes Menos mal Porque podría haber sido Un desastre total Si Sale muy muy bien Para los intereses de Aster Y bueno Aquí igual El que acaba muriendo Se lo va a robar Se lo va a robar La Terechimesis Se lo robó Y se lo lanza No Pero vale No No tiene por ahí Kaka Kaka Por Dios Lo lanzó a la torre En vez de encima ¿Qué fue eso? Una de Tía arriba Y a ver si sacan algo Otra vez si a Pes Es que está haciendo Oh que bien Saltaba justo sobre Mique Vamos a irse El rito de sangre La persecución La verdadera Sidencial Llegó su make Con ese Eclipse de la Cordura Desintegró la vida De El Esparratano El ganchito Que no llega a golpear En nadie La misión Para sobrevivir Sus compañeros Y aquí vienen Los cox Puestos por parte Del señor Siames Aunque más para proteger Y está volviendo El gancho Tira poquito para atrás Robado por parte de Kaka Llegaba insana Con ese blastoff Se mete en medio De todo el mundo Intentaba ir Pero ya no vas a poder Viene el Ferrari Monete Ahora la persecución Sobre Nisha También Voxi Que tiene el mordisquito Y podrá con todo el burt De los Flux Pues sí No me lo creo Pero la acaban matando Kaka lanzaba un ganchito Que se quedó cortito Y ahora responde El señor Voxi Que tampoco hace a nadie Son tantas cosas Las que acaban sucediendo Porque le da mucha vida ¿No? Tener un Rubik En la partida Sobre todo Con tantas cosas ¡Tiene gancho! ¡Tiene gancho! ¡Oh! La lectura perfecta Por parte de Kaka Justo en el momento De que me Va a coger la rune Y luego se va a intentar De ir por si O lanzó el gancho ¡Qué bien lo ha hecho aquí! Maravilloso Pero bueno Si a mes también Está generando Muchísimo espacio En las peleas Con ese Cuxo Luego parándonos También con los Power Cocks Y bueno Aquí la iniciación Sobre Zai Va a morir El Terakoba Es un muy pega No lo hemos comentado Pero el Clower Sí que puede cancelar Muy bien También los Black Holes Y fíjate Minuto 17 Ya haciendo rosan En la parte de top Muy buen guardeo Ahí tienen los chicos También de De Liquid Realmente No sé si los han llegado A ver Pero están yendo Hasta esa zona Lo que pasa Es que llegan tarde Y se queda la Aegis Pues quién Pues que Y bueno Las minas Al final Bueno 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 Sobre Insania Lo encierran los Cux El daño de Samuelito ¿Dónde vas con el gancho? Lo mete bajo torre Así a mes Pueden acabar con el TX También que se acaba muriendo Y ahora no me digas Que se va a salvar En la tira al Force Asumido El gancho No lo cogió Por poquito Por poquito Otra vez Amolito A uno lo para Al otro Le golpea Y ahora Ese rito de sangre La persecución Demonet silenciado Se queda con la pipa Aparece Nisha Por el lateral La BKB Esquiva muy bien El gancho Sigue golpeando Acaba con L carry De liquid Y ahora Nisha Contra el mundo Yo creo que Con el X y la cordura Podría destrozarnos Aquí Ahora mismo A todos Con todo lo que tiene Efectivamente Ahí lo vemos también No, 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 no Que integrado Por completo Vox Sí que tampoco O sea que venía aquí Rodeado Zai También tiene algo más El bueno es Sumel Para decir Y esto yo creo que Es un team guay Porque está muy bajito Samuelito Tiene la EGIS Recordemos Así que no hay mucho problema En el hookshot De nuevo De Siames Que lo caza En la retirada Lo va a perseguir Lo mara con las arañitas Team guay Para Aster 11k De balón metro Y piden ayuda Esto te iba a decir Digo insano Poniendo ahí Help, help Queremos de todo Otra vez Iniciando Siames Perfecto Loco Vemos ahí Le ha mordido Desde su casa Pero es el Megamipo Intentará sobrevivir Samuelito Con esa Hurricane Pack Destrozando a Nisha Por completo Sobrevivir De milagro Telequilice Sobre el push En la parte de abajo Vox Huyendo De un exceso Que le acaba Mordiendo el traserete Y comiéndose Al Gordinflon Zai Que se muere De los golpes De su mail Hay, hay, hay No Le rompía el arroz Con el pulso De la medianoche Intenta salir Con el push Le coge con el hook Arriba, arriba Adelante Para atrás A centro Y para adentro Le acaba de robar La arena No, el bullman Lo hizo muy rápido También Ahora si ya me he perseguido Por Vox Y lo van a acabar Matando Pero si, si Esto es un juego Del billar Para las Caderitas Cazando aquí Al pobre rubi De caca Con el hook Con el hookshot Pues entonces yo te ganché Con el hook Wow, 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 wow Como pega Y ahora con Lo bloquea Todo lo que puede Sobrevive milagrosamente No El último golpe Vamos, Ned Hay que lo ha visto La prisión telequinesis Un poco toda la vez Mientras farmeo Que ataco muy rápido Cuando salga Ojo Hurri Que Buuua Jajajaja Nada, está muy complicado Una strat Muy maravilla Por verte De De liquid Pero bueno Ahí la están aguantando 32 minutos Tampoco te creas Hay hook Que viene hook Pues toma Que viene su mail Que viene su mail Eclipse Para destrozarlo El completo Aunque la dañita Va a morir Manos De Nishas Amorito Que ahora se da la vuelta Para golpear Entre todos Quizás A la montaña De Nishas Está destrozado Completamente Se lanzaba en medio Y Samuelito Que sigue con la metralleta humana Destruyendo Unos tras otros A los jugadores De liquid El tex No, pero La arena quizás Para que no le bloquee La arena De cape de mone Ruptura sobre tae Le van a perseguir No puede tirar Ni el blajo Ni nada También Existe en la parte de arriba Va a salir esa arena De sangre Liquid Intenta correr La desesperada En la parte de atrás Entra Si ames Durísimo También lo que pega Este blue sticker Como está aguantando Kaka ayudando Como puede Ahora Nishas Que está en serio Problemas Va a acabar explotando Y mira ese escudo Que se pone encima Es inmortal Zai que llega ¡No! El blajón de un segundo Y allí digo El blajón de un segundo Lanzado ya está bien Porque Kaka volvió A robárselo Ahora sí Lo lanzó Donde estaban Y con sigue con esto El 2 a 0 El 2 a 0